Vamos a meternos en la política internacional. Hace rato que no hablamos con Facundo. Hace mucho tiempo que no hablamos con Facu Ruiz Fragola, que está del otro lado y le damos la bienvenida en este pulso urbano para que nos cuente un poquitito lo que sucede en el mundo en esta época. Procurador, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Buen día. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día para ustedes, para todos los días. Gracias por la invitación. Por favor, un placer, Facundo, tenerte aquí presente en el pulso. ¿Qué año este 2020 para poder hablar sobre la política internacional? Todo está prácticamente, será así, pregunto, condicionado por el COVID-19, Facu. Y sin duda, me parece que va a ser uno de los peores años seguramente de actividad económica, de actividad financiera. Así que desde ese lugar seguramente va a ser recordado como uno de los peores años, yo diría, de la historia reciente. Incluso hay algunos economistas que asimilan esta fecha al año 29, a la gran depresión. Es decir, probablemente estemos en presencia no de una recesión, sino de una gran depresión a la salida de esto. Incluso todavía estamos en esta carrera farmacéutica, podríamos decir, por encontrar la vacuna. Y ese es otro interrogante, ¿de qué mundo nos vamos a encontrar a partir de cuando salga la vacuna? Por lo tanto, mientras no haya vacuna, digamos, me parece que va a ser difícil pensar una salida económica o un plan, digamos, de reactivación económica, ¿no? Mientras sigamos teniendo esa incertidumbre con todos los problemas que está generando. Además, el hecho de poder llegar prontamente a encontrar la vacuna, con los choques entre los países, me parece que va a ser también, digamos, una carrera muy tensa, ¿no? Así que, bueno, la verdad que un año casi para el olvido, podríamos decir. Y, bueno, nada, viendo cómo se suceden los hechos y cómo se va resolviendo también la cuestión en nuestro país. Pero, bueno, vemos un mundo que, de alguna manera, empieza a pensar ya la post-pandemia. Por más que no haya pasado la pandemia, estamos viendo un rebrote de tensiones en el Q2, el Q4 reactivándose, China otra vez a la carga, Rusia con inversiones en Europa, la zona euro tratando de resolver sus cuestiones con una mitad de préstamos y otra mitad de inscripción de dinero en las grandes empresas y en algunos sectores de la economía muy reducidos. Pero, bueno, hay algunos países que están pensando, de alguna manera, ya la post-pandemia y, bueno, eso se ve en este rebrote de la tensión, ¿no? Así que, bueno, es, como decía, una incertidumbre que nos lleva a pensar solamente en el día a día y no mucho más allá de eso. Ahora, esto, perdón, despierta el oportunismo político, podríamos decir, también, digo, en los países del mundo, ¿se aprovecha, digamos, entre comillas, esta situación también para poder sacar ventaja de algún modo? Sí, a ver, como todo, yo les comentaba recién el tema del rebrote en el Q2. Bueno, hay una situación ahí que están tratando de aprovechar porque, además de las carreras contra la vacuna, tenemos la carrera económica y la carrera financiera, ¿no? Entonces, están los grupos que tratan de buscar al Estado para que les ayude. Están los sectores más perjudicados también que no tienen por ahora una salida a la crisis. Así que, bueno, en esa carrera, digamos, de todos contra todos, se ve lo peor de la miseria humana y lo peor del capitalismo, ¿no? Sí, sin duda. Bien, ¿y cuál es el rol que cumple hoy en día la Argentina a nivel mundial? ¿Cómo podríamos analizar la postura, la posición de nuestro país, Facundo? A ver, nuestro país, bueno, es difícil, digamos, porque recién hemos tenido la primera reunión de Mercosur con Alberto Fernández. Ha tenido algunas definiciones. Recordemos que las giras que había hecho Alberto Fernández han sido giras previas a ser presidente. Tanto es, digamos, una situación tan compleja porque Alberto Fernández todavía no ha podido gobernar, podríamos decir así. Usted no ha podido enfrentar, digamos, todas las situaciones heredadas que tenía y, por lo tanto, no ha podido tampoco, digamos, trazar un plan a nivel continental y a nivel mundial. Sí veíamos que tenía grandes inversiones, como lo decía en la campaña, con la visita a Pedro Sánchez, con la visita a Portugal, con la visita a Macron y mucho más cercano en el tiempo, la visita a México, por ejemplo, y algún cruce que hemos tenido con el tema Brasil. Obviamente la clave aquí es Mercosur, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es una agenda que se va a abordar después que pase la pandemia porque cada uno de los países está muy interesado hoy en resolver internamente sus propios problemas, ¿no? Y me parece que eso va a ser una cuestión que vamos a tener que ver a futuro, ¿no? Porque si hay algo que se ha visto es la desorganización mundial porque cada país hace lo que puede o de acuerdo al sistema de salud que tenía y de acuerdo a sus economías y de acuerdo a cómo juegan los factores de poder, ha ido resolviendo como podía el problema. Bueno, resolver, entre comillas, algunos países como en el caso de Brasil directamente no están interesados en resolver esta crisis sanitaria, ¿no? Pero si hay algo que ha quedado pendiente y que se va a tener que rever son los instrumentos internacionales que de alguna manera deberían articular los intereses de los países pero sobre todo deberían ser una forma o un mecanismo o encontrar determinados métodos para que los países interactúen entre sí y no solamente dependamos, por ejemplo, de la OMS o que la OMS sea el órgano que divida, digamos, a los precedentes de los países, ¿no? Para algunos son, digamos, los mejores del mundo y gracias a la OMS se está resolviendo la crisis sanitaria y para otros son los peores del mundo como el caso de Estados Unidos que acaba de salirse de ese organismo y dejar de financiarlo, ¿no? Por lo tanto, me parece que esa interacción entre los países es lo que va a tener que realizarse de aquí a futuro. La verdad, bueno, nombraste Estados Unidos y para Estados Unidos creo que, bueno, y especialmente para Donald Trump, bueno, es un año bastante especial, podríamos decir, más allá de su postura, digamos, con respecto a la pandemia, pero también un año político, supuestamente este 2020 va a ser un año político importante, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, recordemos que en octubre vamos a tener las elecciones en Estados Unidos donde Donald Trump va a tratar de reeditar su candidatura y va a tratar de, de alguna manera, de, bueno, de básicamente acceder a la reelección, ¿no? Eso es un tema que hoy, digamos, es difícil poder establecerlo porque, bueno, recuerdan ustedes que cuando hablábamos nosotros siempre de Estados Unidos y sobre todo de la elección de Donald Trump ha sido una elección muy curiosa porque habiendo sacado la menor cantidad de votos que tenía a disposición ha terminado logrando la presidencia y ¿cómo se explica esto? Bueno, porque Estados Unidos tiene un sistema electoral distinto al que es el nuestro, un sistema de colegios electorales con lo cual hay algunos estados que vos ganando por un voto, perdón que lo explico, es tan sencillo, pero para que lo entienda la gente, vos ganando por un voto te llevas todo, te llevas determinados electores que son los que a nivel nacional te van a dar en definitiva la investidura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estados que tienen 55 electores, los grandes, y vos ganando por un voto te llevas todo, por lo tanto, ese sistema proporcional hoy no nos puede, digamos, ni garantizar ni mirar, digamos, cómo viene el panorama, ¿no? Lo que sí, bueno, seguramente, como todos los presidentes que tienen que reelegir, va a ser difícil consolidar sus candidaturas, porque a medida de la pandemia, lo que le está pasando hoy a Netanyahu, por ejemplo, en Israel, que acaba de conformar gobierno, pero la gente le está pidiendo la renuncia, y así como muchos gobiernos están siendo asediados por todas las derechas o los grupos ultraconservadores en el mundo, seguramente a Donald Trump se le va a hacer difícil porque además tiene un país que yo les decía, digamos, están todos pensando en la pospandemia, bueno, China es uno de los países que está atosigando a Estados Unidos a nivel económico, y además Estados Unidos está con una crisis en el sector energético y en la cuestión petrolera, por ejemplo, ayer se ha dado un informe, 20 empresas que se dedican a la extracción, a la producción y a la exportación de petróleo han quebrado y Estados Unidos ha dicho que va a reducir esa ayuda que le da a esas empresas, por lo tanto, lo que vemos es, por ejemplo, que de marzo hasta aquí de 600 plataformas que había que se dedicaban al petróleo y Estados Unidos tiene la particularidad de que se dedica al esquisto, es decir, al fracturamiento hidráulico, que es una cosa muy costosa, tiene 680 plataformas, hoy tiene 181, o sea, fíjense ustedes la reducción de la producción que tiene respecto al petróleo, por lo tanto, eso ha hecho caer las reservas, recuerden que ha habido un gran problema respecto a las reservas y al precio del petróleo futuro hace muy poquito y si a eso le sumamos lo que yo denomino el club del petróleo, es decir, la OPEP, el grupo de países que son exportadores de petróleo, ha decidido que el próximo mes va a aumentar la producción de crudo, con lo cual eso le va a producir un enorme problema a Estados Unidos y número dos es el cruce que ha tenido Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, por el tema ruso, Rusia está enviando a Europa o está haciendo una construcción de dos cañerías que van a llevar gas hacia toda Europa, imagínense ustedes la enorme preocupación que debe tener Estados Unidos por eso porque tanto China como Rusia e incluso también yo diría India se están metiendo en Europa cuando están hoy casi dominando la economía de ese sector del planeta, así que Donald Trump le ha tocado digamos lidiar con una situación que es inédita, digamos, es la gran caída de un imperio de los más gigantes que hemos tenido en la historia y él se ocupó de acelerarse ese proceso el otro componente sería el coronavirus que empieza a acelerar esa caída del imperio en manos de un conjunto de países que está digamos encabezado por China pero bueno es bastante notoria así que bueno la crisis del dólar la crisis financiera y la crisis energética va a hacer que Donald Trump tenga la verdad muy difícil para elegir quizás la ventaja sea que del otro lado de la demócrata está Joe Biden un personaje que por ahora no tiene ningún plan no tiene carisma no le llega a la gente así que bueno va a ser una elección me parece a mí de mucha abstención igual lo veremos en el futuro bien bien muy bien vos sabés que veía esto de la diferencia que hay entre los estados por ahí algún gobernador diciente muchas veces de lo que opina por ejemplo Donald Trump con el tema incluso las medidas de las medidas en contra del coronavirus esto ha condicionado ha fisurado un poco la imagen de Donald Trump o no el tema de que por ejemplo haya condicionado Donald Trump al inicio de las actividades áulicas y que de no ser así bueno se le quita la ayuda por ejemplo a las escuelas este tipo de medidas fisura un poco la imagen de Trump no a ver miren yo les voy a ser sincero a mí me parece que nosotros por lo menos en esta parte de occidente tenemos una visión mala de Trump o también de Bolsonaro pero en sus países no es del todo así de hecho yo me animaría a decirte que probablemente hoy Donald Trump en las encuestas yo recién acabo de decir que nosotros en cuanto a lo proporcional no podemos decir que uno u otro en calidad de ganador o con posibilidad de ganar la elección pero si nosotros vemos las encuestas de imagen positiva todavía Donald Trump tiene un nivel de aceptación muy alto porque si hay algo que ha hecho era reactivar la economía y digamos con eso se ha hecho de gran parte de los consensos que había en Estados Unidos con lo cual su construcción ha sido para mí de corto plazo para mí débil por todo esto que les comentaba recién a mí me parece que la gran carrera la va a ganar China y yo la última salida creo que lo charlábamos con Luciano y les decía bueno probablemente esto tenga algunos números positivos para Donald Trump con eso puede que llegue a las elecciones pero lo cierto es que eso va a ser un boomerang que puede jugar en contra a futuro bueno obviamente lo que va a buscar Donald Trump es tratar de resolver ahora la cuestión por ejemplo del trabajo en la última edición arriba de 40 millones de nuevos desempleados las industrias cayendo a pedazos y con el gigante chino y como no con toda Asia yéndose de encima con la guerra tecnológica también perdiéndola de hecho hemos visto alguna escaramuza con el tema Huawei así que eso digamos sería las políticas de largo plazo en las de corto plazo yo diría que más allá de esta cuestión de la pandemia venía siendo bastante positiva la gestión en cuanto a los números y en cuanto a la efectividad que había logrado Donald Trump por lo tanto esa imagen que construyen los medios sobre Donald Trump es la que por ahí tenemos nosotros la mayoría de la gente que digamos es un personaje mediático bueno todo lo que podamos decir de Trump o lo mismo que podamos decir de Bolsonaro pero en esos países no pasa lo mismo o por lo menos existe la misma percepción hace poquito con el asesinato de George Floyd ha tenido el gobierno digamos semanas muy muy difíciles yo diría que es el inicio de la conversación sobre un nuevo contrato social en Estados Unidos así que me parece a mí que si bien es cierto todos los estados de Estados Unidos no son iguales hay una conversación que está pendiente y que debería resolverse porque ya no solamente se está pidiendo por la cuestión racial sino que se está pidiendo además digamos por mayor cantidad de derechos por mayor acceso a la salud a mayores derechos en el universo del trabajo así que bueno yo diría que es una situación ahí bastante compleja por el hecho de que la relación con los gobernadores no es como no sé la tendrá Alberto Fernández con los gobernadores en la Argentina es una situación como mucho más independiente por ello cada uno de los gobernadores resiste como puede o los alcaldes incluso todos los gobernadores resisten como puede bueno es una democracia totalmente distinta a la nuestra ¿no? Sí totalmente bien Facu muchas gracias muchísimas gracias dejo pendiente para que bueno no sé después si quieres charlemos el tema este del denominado nuevo orden mundial de qué es este tema para que hablemos un poquito de eso en la próxima ¿te parece? Bueno bueno dale la semana que viene la seguimos y hablamos del posible nuevo orden mundial se puede hablar tanto tiempo y tantas horas de todo lo que sucede y todo lo que va a suceder sí por supuesto chicos perdón voy a pasar un chivo quiero dejar la invitación a la gente hoy vamos a tener una conversación un diálogo con uno de sus columnistas preferidos con el señor Juan Ignacio Gómez uy Dios que junta vamos a charlar en Instagram sobre un documental que se llama El silencio de otros así que la gente que esté interesada en este documental que habla del franquismo de la guerra civil española y cómo está la realidad digamos política española y digamos obviamente hay un paralelismo con Argentina por el hecho de la lucha por los derechos humanos y demás bueno a la gente que esté interesada le invitamos a que participe de esta gran charla con Juan Ignacio Gómez a las 20 horas por nuestra dirección de Instagram bien 20 horas 20 horas 20 horas entonces se los invita ¿cómo es tu cuenta de Instagram para la gente que por ahí no te sigue todavía Facu? bueno mi cuenta es Facu Ruiz Fragola así todos juntos perfecto ahí están entonces invitados todos invitados todos pero Facu versus Juan una cosa así va a estar rica esa charla no me la voy a perder no 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 20 horas bien Facu muchas gracias gracias Facu que tengas un buen día nos encontramos bueno Facundo Ruiz Fragola con nosotros analista de política internacional hablándonos sobre la situación bueno cómo este COVID-19 está condicionando también exactamente a los países del mundo y qué es lo que se vislumbra en la pospandemia también ya hablamos de una pospandemia cuando no sucedió todavía todavía sigue pero bueno ya estamos viendo la pospandemia la pospandemia